La Universidad Autónoma de Nayarit, en un acto solemne, da la bienvenida a jóvenes indígenas para este ciclo escolar. Tantúe ese espíritu universitario de la universidad dentro de sus corazones. Participa con una ponencia el rector de la máxima casa de estudios en el marco de curso de capacitación político estudiantil. Con nuevas instalaciones para entrenar, comienza el ajedrez la nueva temporada 2011-2012. Con un mes de entrenamiento, sigue convocando a los interesados el básquetbol varonil. Y en el estudio, contaremos con la presencia del delegado federal de la Profeco. Esto y mucho más, hoy en Nuestro Tiempo.